Hola y bienvenidos al canal, el día de hoy comenzamos con el análisis del manga One Punch, el capítulo de hoy se titula Los Fuertes, sin más preámbulos comenzamos. Iniciamos con un flashback de Snake Feast en el cual es elogiado por los habitantes de la ciudad al venir a su rescate de la amenaza de la rana toro, el mismo describe como él sentía que en ese entonces brillaba más que nunca antes y que era uno de la gente de élite que se encargaba de la importante misión de proteger a las masas. Todo eso hasta el día en que el rey del mar apareció y no solo rompió su cuerpo, también su espíritu. Esto hizo que se diera cuenta de la diferencia entre él y los héroes de clase S, además de haber encontrado a alguien que lo sobrepasaba por mucho aún siendo un desconocido en la asociación de héroes. El flashback acaba para continuar con la pelea entre él y Axel mientras una duda se encontraba en su corazón. ¿En realidad son necesarios los héroes profesionales? ¿Si la asociación de héroes desapareciera aún así estarían a salvo los habitantes? La batalla presenta una lluvia de ataques provenientes de Snake mientras que Axel sin ningún esfuerzo de la misma forma que lo hizo con Lightning Max evita los ataques con tranquilidad. Esto deja altamente cansado a Snake. Un punto importante a resaltar aquí es que cuando un golpe no da en su objetivo es mucho más cansado que estar acertando en el oponente. Axel deja tomar un descanso a Snake mientras le hace una pregunta si se encuentra bien consigo mismo siendo un héroe de élite y aún así no poder vivir a la altura de uno. Debido a que por más que lo intenten no es posible salvar a todos y al hacerlo puede que otros salgan heridos. Esto hace enfadar mucho a Snake debido a que aunque él no es el héroe más apto para las tareas si tiene un buen concepto de lo que es querer ayudar y la personalidad de Axel tan despreocupada y solo interesado en el dinero le hace arder la sangre en las venas. De pronto tenemos un cambio de escena en el cual se puede ver como los monstruos que habían estado atacando la ciudad ahora se dirigen al interior de los edificios para continuar con en el asalto. El primer edificio en ser atacado es un auditorio en donde Sweet Mask se encontraba dando un concierto. Seguido del hospital de la ciudad en donde se encontraban Tanktop Master y Moomin Rider quienes a pesar de estar en recuperación se levantan a detener a los monstruos que amenazan la seguridad del hospital. La penitenciaría también es atacada y los presos deben lograr detener a los monstruos antes que los monstruos los eliminen a ellos. Volvemos al combate de Axel, quien derriba a Snake con una patada mientras le dice que aún si no existieran los héroes ellos sobrevivirían indicando que ellos son solo los fuertes. Con ello la pelea termina. Por último tenemos una imagen de la asociación de monstruos quienes están dando un reporte sobre su avanzada sobre la superficie, a lo que comentan que su superioridad ya se ha demostrado y que Gouketsu, un nuevo villano, ya ha sido enviado a la superficie. Al momento declaran que ya derrotó a Genos y está en camino al torneo de artes marciales. Otro que fue dejado fuera de acción es Metal Batkun, ya se sagaró y Metal Knight, ya se desechó en las profundidades de la asociación de monstruos, declarando que ya solo es cuestión de tiempo antes de que conquiste en la superficie. Con ello damos finalización al capítulo de hoy, así que comenzamos con las teorías. Debido a que el manga y el webcomic si tienen diferencias, no me basaré en el webcomic para hacer estas predicciones. El siguiente capítulo nos dará la lucha entre Sweet Mask, Tanktop Master y Moomin Rider, defendiendo a los civiles del ataque feroz de los Moos. Por otro lado, tendremos la pelea de Silver Fang y su hermano, para detener por una vez por todas, a Garou. Pues hasta aquí las teorías, si te gustó el video recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. También, otros de nuestros videos son One Piece 841 y Fairy Tail 503, te invitamos a ver... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.